Andrés Manuel López Obrador en campaña. Que se baje el precio de las gasolinas, no que ya no va a haber nuevos aumentos. Si ya el golpe lo dieron, no se trata solo de que no siga aumentando el precio, se trata de que baje el precio de las gasolinas. Andrés Manuel, se acabaron los pretextos para cumplirle a los mexicanos. Con sus votos y los nuestros, podemos darle reversa al gasolinazo. Movimiento Ciudadano